Y bueno, hablando de ultranacionalistas, creo que llegamos a Europa y es momento de hablar de Polonia, como siempre, lamentablemente. Cierto, Juanfran, en Polonia la polémica ha saltado recientemente por una controvertida ley que ha aprobado el gobierno polaco en una estrecha votación en el Parlamento. Para que lo entendamos, Polonia recientemente está sufriendo un retroceso de libertades a raíz de la llegada al poder del partido de ultraderecha, Ley y Justicia. Y bueno, en una de sus actuaciones, para mantenerse en el poder, han considerado oportuno aprobar una ley que prohibiera que los medios polacos pudieran tener financiación extranjera. Podemos considerar que es una ley no del todo autoritaria, pero representa un recorte de libertades muy serio cuando consideramos que la principal cadena de televisión que estaba en contra del gobierno polaco, TVN, es de financiación externa. Y mediante esta ley, bueno, le quitaban toda capacidad de acción. Bueno, esto también se produce en un contexto en el que la cadena pública del país estaba controlada por el gobierno polaco. Y incluso desde la cadena se había criticado muy duramente el gobierno español por su deriva socialista, ¿no? Y bueno, se han sucedido las protestas masivas en Polonia, pero no parece que el gobierno polaco vaya a dar marcha atrás y ya ha aprobado esta ley. Sí, pero hay algunas cosas que reseñar, porque, a ver, por un lado, tampoco es extraño que el gobierno de la nación tenga el control de la cadena pública. Otra cosa es que la convierta en un panfleto que repita sus ideas, que es lo que ha pasado con la cadena pública polaca, ¿no? Que, como has dicho, incluso acusó a España de ser una dictadura gay. Ojo, ¿eh? Vale. Pero además, ley y justicia lo que ha hecho es apoderarse, por ejemplo, de la prensa, ¿vale? La mayoría de la prensa, como es dependiente de sus subvenciones, no puede ser crítica con ellos. En muchos casos ha hecho leyes para tomar el control, etcétera, ¿vale? ¿Qué ha sido lo único bueno de la ley anti-TDN? Que ha supuesto prácticamente una ruptura y una grandísima crisis para el gobierno polaco. El gobierno polaco realmente no era un gobierno de ley y justicia únicamente, sino que se apoyaba en una coalición de derechas, ¿vale? La parte más liberal, ya ha dicho que ante la deriva autoritaria de ley y justicia, a buenas horas los liberales se dan cuenta de la deriva autoritaria de ley y justicia. Siempre llegan tarde. Siempre llegan tarde. Ha decidido romper la coalición. Bueno, no se ha dado solamente por esto, pero ha ayudado porque se ve que tenían sus disputas internas, porque lo destituyeron al líder de la facción liberal. Y se han sumado las protestas de los periodistas, además de todas las redacciones del país prácticamente que no están dirigidas por ley y justicia. Y claro, ha supuesto la primera gran crisis para la formación y además en un momento de mucha debilidad ahora mismo. De hecho, con esto pierde su mayoría absoluta, la garantía de la aprobación de todo. Ya tendrá que basarse incluso en otras fuerzas para llegar a sus planes. Y para poder aprobar cualquier medida. Sí, sí, sí. Además, algunos planes muy locos como, yo qué sé, la repolonización de Polonia, de la que hablan, que es nacionalizar muchos medios para que sean de país y no sé qué, para que no inviertan los extranjeros, tal. Bueno, toda una retórica ultranacionalista muy presente en la extrema derecha.